Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Lautaro Martínez, como sabe todo el mundo, es el delantero preferido para reforzar la delantera del Barcelona en este mercado veraniego. Pero atención a esta bomba de última hora. Un medio alemán de prestigio informa que el fichaje de Lautaro por el Barça se complica. El Inter de Milán no cede y exige el pago de su cláusula de 111 millones de euros. Y el club blaugrana acaba de mover ficha. Pasa al plan B, que no es precisamente Timo Werner como informan, sino más bien el killer noruego de 19 años y todavía jugador del Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland. El mismo medio informa que el Barcelona acaba de llegar a un acuerdo con el superdelantero noruego para las próximas cinco temporadas. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.